algún acuerdo con la señorita libre que tiene que hablar que ya la bolsera de nosotros no se llegó a ningún acuerdo bueno al parecer no se ha llegado a ningún acuerdo señores algún acuerdo llegaron a qué acuerdo llegaron no llegaron a algún acuerdo no todavía entonces apretan hablando mentira entonces pero tenemos todavía no hay un acuerdo tenemos que ver el lugar para ver los espacios eso no está claro todavía para ellos sí pero para nosotros pensamos que somos demasiado para esa plaza tan pequeña que la plaza de soy cantuta javier sánchez la hija de sara sánchez que tenemos restaurante para comer lo que están pensando ubicarlo en otro lado no hay mismo ahí donde está casa blanca por ahí ahí mismo no ha llegado un acuerdo real ellos nos presentaron una una propuesta un plano ahora tenemos que ir a ver exactamente la división en la ubicación no hay alguno de nosotros que no estamos de acuerdo porque por el espacio y además que ha quedado todo descubierto todavía eso está en lo que hoy hicimos fue honrar el compromiso que teníamos la semana pasada como trató de venir a entregar una propuesta se le explicó de la propuesta recuerden sé que eres una propuesta provisional para que ellos puedan empezar a vender de inmediato y él ahora se quedó una pequeña comisión para trabajar con ellos y estamos esperando la respuesta de ellos a la propuesta que no será trabajar bueno están ahora analizando la propuesta que le trajimos fue una propuesta de un levantamiento que se hizo con seis tur y de pepe para que ellos pudieran iniciar de inmediato que es una propuesta corto plazo verdad y con una propuesta también a un mediano plazo para que ellos puedan estar en un sitio mucho más cómodo recuérdense que donde yo estaban estaban pegados de una pared del cementerio que la pared ustedes saben muy bien que es muy vulnerable esa pared inclusive es peligrosa para ellos mismos y para los las personas que van y los visitan entonces lo que hicimos fue básicamente presentarles esa propuesta provisional y estaríamos esperando la respuesta de ellos tendrán algún apoyo económico algún apoyo para que puedan vender de manera con más más inocuidad y todo lo demás mientras mira ellos fueron parte de un proyecto que nosotros estamos llevando a cabo de hace un año y medio que es un proyecto de formación y un proyecto de capacitación con la con el infotep ellos tomaron curso de formación y cursos de capacitación justamente para eso para temas de manejo alimenticio servicio al cliente y demás adicionalmente también se le ha ofrecido en dentro de ese proyecto ahora se le ha ofrecido el tema del apoyo de un financiamiento con con promipime y también lo hemos hecho con otras asociaciones con otros pequeños vendedores de playa lo hemos hecho y adicionalmente ahora le estamos haciendo la propuesta para que yo puedan empezar a operar de inmediato de manera como le habíamos dicho a ella provisional nada no se le está ocultando nada a ustedes pero esto es una reunión privada esto es como si fuera una reunión en una oficina del ministerio ahí quienes tienen que estar son los afectados que yo creo que hay que manejarse también de una forma sensible con ellos entiendan que ellos han perdido sus negocios no pero es que la el que bueno ustedes pueden entrevistarlo a ellos también entonces ustedes tienen que ser sensible con eso y respetar el dolor de es la una cosa ministra nosotros estamos preocupados por la entrada hacia allá se va a intervenir eso se va a desarrabalizar la entrada hacia esos restaurantes que habían permitido que lo ocuparán y que hicieran casetas ellos tenemos tenemos planes tenemos planes a mediados plazos de intervención de la zona pero mientras tanto hay una urgencia de resolver la situación de estos comerciantes de playa que realmente es un desastre lo que ha ocurrido gracias ahora hay que esperar la la evaluación porque van a ir al plano del espacio asignado a evaluar las situaciones y al final habrá una respuesta en consenso pero lo que a mí como funcionaria del estado dominicano me llena de satisfacción es que por lo menos pudimos venir aquí con una respuesta inmediata y una respuesta a corto y mediano plazo la reunión y no me enteré de nada yo pienso que sí que hay una propuesta hay que ver vamos a la playa ahora se va a decidir ubicar el lugar y la valla no llegaron a ningún acuerdo sí sí ahora van a ir a ver algo para para ponerse de acuerdo es la propuesta de ellos hasta ahora eso son muy pequeños la venta de los pecadores aquí esto y para dónde van a pagar los pecadores de aquí entonces lo que venden los pecados con acuerdos con usted y ahora claro que sí hermano qué opinión te merece esta propuesta de turismo de hacer las casetas aquí prácticamente junto con ustedes los pescadores en esta zona aquí no hay espacio para eso que eso estaría bien nosotros lo veamos bien pero que no hay espacio que para ello ubicarlo aquí además la mal cuando sube aquí arriba subiendo todo esto para acá entonces el sitio donde ellos están en los que los corredos donde ellos están ahí a donde a donde está la caseta no aquí a donde ellos lo quieren poner pero no se parece en nada lo que ustedes tenían provisional que para que lo pongamos provisional aquí provisional aquí en este espacio ya no quieren entonces yo dije que no dejarán allí hacia provisional hasta que ellos busquen un lugar bueno este es el diseño señores y el problema y ahora quieren como ponerlo nosotros un problema uno con otro para decir que no estamos de acuerdo países y frente a eso no fue así nosotros llamamos se nos dijo que iban a hacer una reunión y nosotros no teníamos que estar ahí pero lo primero que nosotros dijimos es díganme nosotros vamos a estar ahí ahora bueno pueden venir el ingeniero aunque sea lo que sea pero lo que quieren es ponernos en desacuerdo para decir que no estamos de acuerdo y agarrar ahí si eso no funciona pero una pregunta entonces ustedes no se pusieron de acuerdo ahí yo no entiendo que no hay no bueno si a mí me ponen aquí no me están dejando el aire me están sentando a un lado bueno estamos transmitiendo aquí señores con el inconveniente que hay están pensando ubicar las casetas aquí en esto que se utiliza para parqueo están tratando de convertir lo que eran restaurantes con silla con espacio frente al mar en pequeño futuro para que la gente vaya pida su comida y se la coma a lo mejor sentado aquí en la plaza la bandera dicen que es algo provisional bueno aún no se ponen de acuerdo yo creo que esto es insostenible tomando en cuenta el poco espacio que aquí esto es una zona que sirve para de congestionamiento para parqueo se dice que esto es privado aquí ellos están pensando hacer esto en esta área reitero yo creo que esto es insostenible aquí tomando en cuenta el poco espacio que hay en la zona pero nada vamos a esperar que ellos se pongan de acuerdo lo que yo dije no compromete como la reunión pasado no comprometemos y eso manden su contrapropuesta porque porque estamos echando un pulso y no es bueno cuando una situación está así que no es un espacio público que nosotros no tenemos ningún derecho porque es un espacio público pero así mismo como el público si el gobierno está de nuestra parte y de verdad está en la posición y la disposición de ayudarnos a nosotros entonces medianamente que nos dejen estar en ese lugar donde tenemos tantos años que es un chingo que vamos a estar comparativamente al tiempo como está entonces sí ya me dijo le voy a tomar la palabra y gracias señores que está hablado todo